Si a ti te gustó El Gran Showman, bueno, pues esta es una película muy parecida, solamente que aquí no canta Hugh Jackman y hay un montón de elefantes. ¡Hey, Cyber Souls y cinéfilos! ¿Cómo están? Yo soy Inés y me da mucho gusto recibirlos en una review más de cine. El día de hoy nos toca nada más y nada menos que Dumbo, una película de mis directores favoritos, caray. Yo la verdad es que seguía cada película de Tim Burton cuando salía. Me refiero a El Cadáver de la Novia, El Joven Manos de Tijera, Beetlejuice, tenemos Batman, bueno, la verdad es que es una de las películas de superhéroes que más amo, y Big Fish que tiene un mensaje hermoso. A mí me gustaba la manera oscura y los matices que les daba de color a cada uno de los personajes para que después de un problema salieran adelante y de esa manera nos dejaran un mensaje en cada una de sus películas. Desafortunadamente siento yo que cada película que hace últimamente ya es más comercial y ya no nos deja ese mensaje tan grande como al principio estaba plasmado en cada una de sus cintas o de sus películas. Les estoy hablando, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas, una película a la cual, bueno, yo soy fan del libro de Lewis Carroll y verla ahí destrozada la historia, una historia tan mística, tan fuerte, tan psicodélica y de repente verla reducida a muchos efectos de CGI que se ven maravillosos, pero a una historia pobre, la verdad es que me decepcionó mucho y sobre todo viniendo de la mano de Tim Burton. La película nos habla de los orígenes de este elefantito muy peculiar porque tiene las orejas grandes. Él nace en un circo de poca monta que es comandado por el señor Danny DeVito. En el circo hay dos pequeños también que están en espera de su padre. Él regresa de la guerra, ya no puede hacer el mismo acto circense que hacía con caballos porque perdió un brazo y es remitido al área de los elefantes. Ahí es donde estos dos pequeños, bueno, toman ventaja para conocer a Dumbo y en eso pues se dan cuenta que él tiene algo muy, pero muy particular. Puede volar. Y vaya, bueno, esto crea una oportunidad para que el señor Medici, que es Danny DeVito, pues pueda tener un acto que realce su circo una vez más y lo ponga en el ojo del huracán. Desafortunadamente hay alguien más, ya saben, el malo de la película, que es Michael Keaton, el cual va a tratar de apoderarse de este elefante. En el camino habrá un acto circense en el cual la madre de Dumbo se ve inmiscuida en problemas y se tiene que separar de su hijo. Los pequeños que se quedaron justamente con Dumbo tratarán de encontrar la manera de volverlos a unir a lo largo de toda la película y de esa manera tener un final feliz de la historia. Lo que me gustó de la película fueron las actuaciones de los niños. La verdad es que Finley Hobbins y Nico Parker tienen un papel muy especial. En específico La Niña, creo que fue la que más me gustó. Otra cosa es ver reunidos a Danny DeVito, Michael Keaton y obviamente su director Tim Burton, que siempre los utiliza en las mismas películas. Y Danny DeVito, ¿no? Danny DeVito, este señor que ha hecho infinidad de películas en los años 80, en los años 90. Últimamente no lo habíamos visto en cartelera. Burton hace su parte importante visual. Sabemos que le encanta hacer las cosas muy, pero muy, muy visuales. Y la cuestión del vestuario está muy bien cuidada. La cuestión de los frikis me parece que también está bien. Hay mucha gente friki dentro del circo, pero no tanto como yo me lo esperaba. Yo pensé que había o iba a haber verdaderas bestias y gente muy extraña. Pero no, al contrario, la verdad es que está muy relajado todo ese rollo. Y de hecho no hay animales reales en el circo. Casi todo está generado por computadora. Y esto le da un aire un tanto acartonado, a excepción del CGI que se usa con Dumbo y los elefantes. Yo creo que se volaron la barda, los efectos de los elefantes reales. Y de Dumbo que es un tanto diferente a todos los demás. Te vas a enamorar de este pequeño paquidermo. Si te quieres emocionar verdaderamente, creo que sí te la recomendaría en 3D. Y además, bueno, pues en una sala grandísima. Yo la vi en una IMAX ahí en Cinépolis de Puerto Cancún. Y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Me gustó mucho los efectos especiales. Y me parece que están muy bien integrados con los personajes reales. Y vaya, a pesar de que aquí, a diferencia de la caricatura, los animales no hablan. Y además, pues el peso real de toda la película la llevan los actores reales. Aquí tal vez hay una pequeña, una cosa que no me gustó mucho. Que fue el desperdicio, siento yo, de Michael Keaton. No me logró convencer. Creo yo que al estar Tim Burton acostumbrado a contratar a los mismos actores siempre. Pues no le da muchas opciones a sus películas para que sean más pintorescas. Para que tengan un verdadero cambio radical en todas las actuaciones. Como que son manufacturadas de la misma manera. No sé cómo explicárselos. Es como Johnny Depp. Johnny Depp es un excelente actor. Hizo películas muy buenas. Pero desafortunadamente cayó en un bache al momento de que hizo Piratas del Caribe. Y después todos sus personajes se parecían. El del llanero solitario y algunos otros que hizo. Todo parecía idéntico. Y de ahí ya no pudo salir tan fácil. Lo mismo le pasa a Tim Burton. Sus películas parecen manufacturadas con los mismos actores. Con las mismas canciones. A veces siento que estuviera viendo un poco del Joven Manos de Tijera. Con el soundtrack de Batman. Y un poco también del Cadáver de la Novia. Esta cuestión de sentir una familiaridad con lo que hace Tim Burton. Es buena por el director. Pero la otra es que parece que ya sabe cómo cortarlas. Y todas están como idénticas. Como canción de Arjona. Que parece idéntica una de la otra en algunos aspectos. No todas. No todas. La primera parte. La verdad es que me pareció una película al vapor. De fórmula. Un tanto fría. Superficial. Y vaya conforme va avanzando. Como les digo. Pues va levantando. Va levantando. Va levantando. Sobre todo por los actos iniscenses. Que son lo más emocionante de la película. Lo que más te emociona. Lo que más te pega al asiento. Y te deja realmente inmiscuirte con el personaje principal. Que es Dumbo. Y los dos pequeños niños. La otra parte que no me gustó. Como les digo. Pues es los actores que me parece que están desperdiciados. Eva Green pudo haber sido tal vez otra actriz. Una mujer menos ruda. Creo yo. Ahí le quedaba en el papel. No tan oscura. No tan darks. Y caray. A lo mejor Michael Keaton pudo haber sido un personaje mucho. Pero mucho más pintoresco. Menos dramático como lo es el señor Michael. Pero bueno. Son cositas que yo vi. La película es oscurona. Tiene ese toque timburtoniano. Pero no es triste. Caray. Yo sentí que a lo mejor en un momento podía llorar. Como en la original de Dumbo. Y en esta no sentí nada así. No llegué al punto de sentir un sentimiento tan grande. A pesar de que sí. Es emotiva. Pero es poco sentimental. No da como para dejarte un mensaje. Más allá. De lo que muchas otras películas también. Son hechas actualmente. Que tiene un mensaje muy básico. Muy por encimita. Muy embarradito. Y esta. Es exactamente lo mismo. A esta historia. Bastante. Bastante sencillita. Acerca de. Como la ambición. El poder. Y el maltrato. Pueden acabar con la naturaleza. Le vamos a poner dos calificaciones. Una de ellas está basado en los niños. Y otra en el público en general. Creo que es necesario hacer esta división. Ya que para los niños va a funcionar. Para los niños va a funcionar al 100%. Por los efectos. Por el pequeño Dumbo. Porque hay una que otra canción. Y vaya. Por esa razón. Le pondría un 8. 8 para los niños. Para los papás. Que quieren llevar a sus niños. Creo que se van a divertir. Y creo que. Se van a llevar una buena experiencia. Pero para el cinéfilo. Más común. Que va a haber simplemente una película. Que a lo mejor. No tiene niños. Y que estaba esperando. Otra película buena de Disney. O de Tim Burton. Yo la verdad. Le pondría un 5.9. 5.9. Creo que es de las más flojitas de Disney. Sobre todo. En el aspecto. De live action. Creo que está muy por arriba. Pues tal vez. La Bella y la Bestia. A lo mejor. Las nuevas que vienen. De Aladdin. Obviamente. El Rey León. Aún así. Hay muchas cosas rescatables. Pero creo que es una montaña rusa. Hay muchas emociones. Pero luego. También hay muchos bajones. Sobre todo. En las actuaciones. Que creo. Que en el cast. Ahí. Es donde más. Le falló. Al señor Tim Burton. Y sobre todo. A Disney. En fin. Me gustaría que tú. Me recomendaras. Una película. De live action. Que te gustaría. Que se hiciera de Disney. O. ¿Cuál es la que más esperas de Disney? ¿Cuál es la que más quieres ver de live action? De todas tus películas favoritas. Yo mejor. Ya ni digo nada. Porque yo. Yo quería. A Alicia en el país de las maravillas. Y pues el mismo Tim Burton. Me la fregó completamente. Pero tú. Tú. ¿Cuál esperas? O cuál es la que más te ha gustado? Dime ahí en los comentarios. Por favor. Para que bueno. Pues podamos hacer una reseña. También de esa película. Estaría. Muy. Pero muy padre. No te olvides de. Entrar a mis redes sociales. Te las dejo allá. También en la descripción. Y te las pongo aquí. Porque estoy regalando. Boletos de cine. Cada semana. Cada mes. Tenemos premieres. Y muchas cosas interesantes. Además. En las noches. Estoy jugando videojuegos. De terror. De suspenso. De aventura. De todo. Y próximamente. Iremos metiendo más contenido. Recuerda. Que si te gustó el video. Compártelo. Con alguien. Que también quiera ver esta película. A lo mejor le sirve. Y bueno. Pues suscríbete al canal. Dale like. Activa la campanita. Por favor. Que anda por ahí abajo. Y nos vemos. En el próximo. Review.